Continúan los ataques que estallaron esta noche entre Azerbaiyán y Armenia. Un número indeterminado de soldados ha muerto en medio de una escalada militar fronteriza. Se reanuda así un conflicto permanente desde la disolución de la Unión Soviética. Ambos países se disputan la región de Nagorno-Karabakh. Los anteriores choques se produjeron el verano del año pasado. Armenia, muy cercana a Rusia, ha denunciado bombardeos de artillería con drones contra su territorio. Azerbaiyán es aliado de Turquía, país miembro de la OTAN, y también ha confirmado las hostilidades. Estos combates en el Cáucaso suponen la apertura de un nuevo frente para Moscú. Gracias, gracias Lucía. Bueno, pues se le complica la situación a Rusia porque además del conflicto con Ucrania, tiene el conflicto con Azerbaiyán y Armenia. ¿Le crecen los enanos, Pepe? Hombre, es un enano que resurge, vamos. Es un enano que resurge. A ver, lo curioso son dos cosas. Uno, que Armenia reconoce 49 soldados muertos de su bando y Azerbaiyán reconoce pérdidas porque no las especifica. Segunda cosa, Rusia hace un llamamiento al alto del fuego. Eso es muy importante porque Rusia había sido hasta ahora bastante pro Azerbaiyán. Eso es importante. Y está relacionado con la crisis en Ucrania, donde a Rusia no quiera otro frente. Segundo, el conflicto entre Armenia y Gorno-Karabakh son altibajos desde la caída del comunismo. Vamos, el último, la última guerra, el último mes de enfrentamientos armados de alto nivel fue en 2020. Pero son conflictos, Pepe, que llevaban desde hace tiempo, pero que ahora viendo a una Rusia que podría estar debilitada por la guerra de Ucrania, que se alarga y desgasta, pueden haber aprovechado la oportunidad de decir, oye, con una Rusia débil podemos ganar. No veo el interés que tiene Azerbaiyán de relanzar este conflicto. ¿Que no lo ves? No. ¿Por qué no? Porque Azerbaiyán es aliado de Rusia, vamos. Ya. Armenia es enemigo jurado de Rusia. Y de Turquía también. ¿Y entonces cuál es tu interpretación del asunto de Azerbaiyán? Pues quizás que hay que aprovechar los últimos momentos de fortaleza de Rusia, digamos, porque a lo mejor puede que dentro de tres meses Rusia ya no sea tan fuerte. Y para dar una última embestida. Pero vamos, de todos los conflictos caucásicos es el más encono de todos. El más. Total. El más encono de todos. Y además estamos aquí desde hace... Llevamos desde hace 30 años. Sí, sí. Con pausas, con treguas, pero desde 2020, desde hace dos años, se ha visto tanta violencia. Y empieza a resquebrajarse la unidad interna dentro de Rusia porque ya hay algunas personas que empiezan a decir, oiga, igual estamos regalando las ciudades al Kiev, alguien tiene que asumir la responsabilidad de las bajas, ayer vimos a unos concejales quejándose en la cámara, en fin, que hay un ambiente de tensión interna más que evidente. Lucía Bajo, ¿cómo está la situación de la guerra de Ucrania? Está bastante caldeada. Se cumplen 202 días desde que Rusia invadió Ucrania. Las tropas ucranianas continúan su contraofensiva en torno a Kharkov, al este del país. El ejército ruso se ha retirado hacia la región de Donetsk. Esto ha provocado que al menos 85 concejales de Moscú, San Petersburgo y alguna otra ciudad hayan pedido la renuncia de Putin. Las Cortes Armadas de Ucrania han asegurado este lunes haber matado a 300 militares rusos en el marco de los combates registrados durante el último día, asegurando que han logrado expulsar a Rusia de más de 20 asentamientos y han avanzado más de mil kilómetros. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook que alrededor de 52 mil militares rusos han muerto desde el inicio de la guerra, y ha dicho que también han sido destruidos más de 2 mil carros de combate. Pese a esto, Putin ha dicho que aún no han empezado nada serio y la OTAN debe prepararse. Además, ahora se le ha abierto un nuevo frente a Putin. La guerra entre Azerbaiyán y Armenia ha vuelto a estallar esta madrugada tras varios bombardeos. En 2020, año en el que el combate duró seis semanas, Rusia fue encargado de mediar un alto el fuego. El país, como comandante de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva en la que se encuentra Armenia, podría verse ahora obligado a responder. Todo tras 200 días de guerra. El ejército ucraniano continúa su ofensiva en la región de Yarkov, donde parece estar ganando terreno para sorpresa de Rusia, que ha tenido que reagruparse. Además, según algunos medios generalistas, hasta 85 diputados rusos estarían pidiendo la renuncia de Putin y acusándole de traición. En su habitual discurso nocturno, en esta ocasión sobre los 200 días de guerra, el líder ucraniano ha asegurado que sus fuerzas armadas han acabado también con más de un millar de sistemas de artillería, otro millar de drones, 15 barcos y lanchas y miles de otras unidades del equipo enemigo. ¿Jales hayan pedido la renuncia de Putin? ¿Es significativo? Es significativo hasta cierto punto porque proceden de la más nacionalista del régimen, vamos, no de la oposición moderada o liberal, que es el que podríamos llamar. Pero hay entonces, y además ellos no piden más mano dura, vamos, no piden negociaciones, eso es muy importante. Y segundo, lo que es sorprendente es que son gente de la era dura, terminó con anterior, son gente de la era dura, pero no del primer círculo de Putin. Eso es muy importante saberlo porque el primer círculo de Putin, empezando por el jefe del gabinete, Antón Baíno, la gobernadora del Banco de Rusia, el Vida Nibiulina, todo el círculo del Kremlin, de momento están de forma inquebrantable junto con Putin y lo he comprobado, no hay ningún atisbo de protesta o de desavenencia en el seno del Kremlin hasta donde yo he podido comprobar, digamos. Y luego, también, lo que sí que es curioso, por ejemplo, es el silencio ensordecedor, por decirlo así, del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, que es un poco el bocazas del régimen. Lavrov, la última declaración pública... Que le han dicho que Calladito está más mono y está... No, 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 la última declaración pública que consta de Lavrov es de hace tres semanas y dijo, no habrá piedad. Claro. Desde entonces no ha vuelto a abrir la boca, cosa muy rara en él. Y Lavrov es fiel a Putin, pero no es su primer círculo. La última actividad pública que ha dado a conocer la oficina de Lavrov es que ayer recibió un líder de jamás, como si fuese la prioridad más importante que tuviera Rusia en este momento. Y que algo está pasando. Hay que relativizar un poquito, pienso, los concejales. Todo eso, Pepe, ¿qué quiere decir? ¿Crees que podría empezar a rescabrajarse la unidad interna por ese silencio? En todo caso, será un proceso muy lento. Y luego no olvides que Rusia está bombardeando las zonas perdidas. Es decir, que ni se va a rendir, por supuesto, ni va a iniciar conversaciones de paz en un futuro próximo, en los próximos días. Eso es muy importante. Es decir, que puede que esté iniciando algo, es muy probable, es incluso prudente decirlo, pero va a ser un proceso muy, muy lento. Alex, hay quien dice que negociar con una Rusia humillada no es el mejor escenario. No, no, y además que evidentemente, por lo que vemos, Putin, eso no lo va a aceptar de ningún modo. A mí lo que me ha sorprendido en las imágenes que hemos visto ahora de Putin, es una frase tanto velada, que ha dicho, no hemos empezado todavía nada serio. Vamos a ver, el arsenal de Rusia yo creo que es conocido. A mí me parece que evidentemente, si Rusia se pusiera su maquinaria bélica al 100%, bueno, me parece que efectivamente sería, creo que Ucrania no tendría capacidad de hacerle frente. Entonces, cuando Putin ha dicho eso, insisto, no hemos empezado nada serio, y viniendo de Putin, a mí ciertamente me preocupa. Yo de todas formas, ahora también que ha empezado todo esto con Armenia, y ahora que llevamos 200 días de guerra en Ucrania, etc., yo quisiera recordar, porque luego estas cosas se nos olvidan, que aquí a nivel interno nuestro, cuando empezó la guerra, quiero recordar que el propio Pablo Iglesias le pidió a los ucranianos que no se defendieran, que no defendieran su país, que era lo mejor para la paz. Directamente que entregaran las armas... Y que no enviáramos material lérico. Y ahora vuelve a empezar, ahora otra vez el tema de Armenia, etc. Yo no sé si el exvicepresidente del gobierno le va a decir a los armenios lo mismo, que no hagan nada, que mejor, oye, que se rindan, que entreguen las armas. Y hay Mónica García a hablarles sobre el derecho a la alegría, que seguro que lo entenderán muy bien. Lo entenderán muy bien en Gersón y en la crimen de Ocupad. Derecho al tiempo y derecho a la alegría, y se van a quedar encantados. La otra cosa importante es que el miedo de Putin no es tanto 30 concejales de San Petersburgo como la población en general. Porque, como bien decía, si Rusia pone su maquinaria bélica en marcha a tope, puede incluso ganar, es probable que gane en Ucrania. En fin, también se encontraría el conflicto, habría más armas por parte del occidente y sería elevar a un nivel ya más peligroso. Pero lo que Putin podría haber hecho y no lo ha hecho de momento es decretar la movilización general, ¿sabes? Y eso tiene más miedo el que parece a la población, ¿sabes? No olvides que, y eso se ha escrito en mil sitios, y los que seguimos un poco el asunto de cerca lo vemos, que las tropas que están en Ucrania no son las mejores de Rusia. Claro, claro. Han enviado las peores. Luego, que tenemos que dentro de pocas semanas, y más pronto allí que aquí, va a llegar un general muy conocido, que es el general Invierno, ¿sabes? Y que las comunicaciones y el abastecimiento ruso se realizan exclusivamente por vía de ferrocarril, por la sencilla razón de que ya sus camiones, que son muy malos, ya están empezando a atascarse en el barro. Claro, claro, claro. Entonces, si estamos en septiembre, imagínate lo que será, mediados de octubre, principios de noviembre. Ya hay antecedentes de eso, además, de los que vinieron por el oeste y se embararon. En marzo y en abril, eso por una parte. Pero Putin tiene miedo, insisto, a una movilización general de la población rusa. Vamos, eh. Bueno, vamos.